¿Qué tal familia? Bienvenidos un día más al canal de Por3. Hoy tenemos con nosotros a Tino Libak. ¿Cómo estás papá? Y a Leo hoy, que vienes de coach, porque ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un cruzado contra Tino, donde mi entrenador es alguien que lo conoce mejor que nadie, entonces tú me tienes que dar un poquito los secretos para poderle ganar, ¿vale? La idea es hacer dos tie breaks a siete y después me dejarás tu pala, me la llevaré a mi casa y lo voy a analizar un poco para conocerla, ¿te va bien? Dame una predicción. Me decís qué tal. Dame una predicción de los dos ties. ¿Cuánto crees que vamos a quedar? Quiero que juegues de verdad. De verdad, no sé, hace mucho que no te veo jugar, pero bueno, esperamos que quedan ellos. Vale, yo quiero que juegues, no te diré al mil por cien, pero sí que juegues con el ritmo, o sea, jugando de verdad. No quiero que me la pongas. Vale, vale. Vale, vamos con un momento con el coach, rápidamente. Tú lo conoces bien, Leo. ¿Dónde crees que primero que debería sacarle? ¿Más en la derecha, más en el revés? ¿Es un cruzado? Si le sacas más a la derecha, porque si no es un cruzado. Vale. No sé si es de todos lados o solo a la derecha. Eso es la derecha. Bueno, le sacas la derecha, un poco más difícil de volver al cruzado. Vale. Y algún golpe que lo tengas que buscar. O sea, la bola de revés, ¿la vimos? La bola de revés, no. No la busco. No. Y si le tiras a un lobo, que sea alto, para que no tire la víbora fuerte que él tiene. Si me tiras la víbora, intento lo que haces. Sí, parate un poco adelante. Sí, parate un poco delante de la línea y que sea lo que yo quiera. Ok, te quedas aquí y me cocheas de la media punta, ¿eh? Va. Dos a siete. ¿Estás ready? Ah, hostia, mierda. Mira que mi coach me dijo que no tirara la volea, ¿eh? Sí, en casa. Primera bola la volea de revés, tú. Vale. No sé por qué me pone más nervioso Tino que Leo, tío. ¿Por qué? ¿Fue doble eso? Acabo de ver doble falta para empezar. ¿Por qué me pone más nervioso Tino que Leo? Me cago en Dios, es que me mira que me saca de buen chaval. No hay confianza en la derecha, no sé. No vale hacer dos seguidas, ¿eh? Pensaba que no la levantabas. Tuviste con la paleta abajo y la tenías acá. Vale. Tienes toda la razón, en verdad. Voy. ¡Ah, tío! No estás haciendo nada, tío. No estás haciendo nada. No, la mete dentro ahora, hijo de puta. ¡No! ¡Te dan una red! ¡Ey! ¡Qué bien! No, la espera, para nada. No me podía caer a cero. O sea, era impensable. A ver. ¿Qué hace? ¿Qué? ¡Qué otras, qué otras! Sigue atrás, sigue atrás. Sigue atrás, sigue atrás. Sigue atrás, eh. Sigue atrás, sigue atrás. Sigue atrás. Sigue atrás. Sigue atrás, tirando el globo. Ya, es el problema. Vale, vale, vale. Es que no se cansa. Voy. ¡No! ¡Qué malo, hijo de puta! Prefiero que me mueres. Arrancaste nerviosa, arrancaste nerviosa. 1-0, no, 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 me olvido de esto. ¡Ya cojo! Te dije no le jugué a la volea de revés y la jugaste toda la volea de revés. Vale, va. Ahora jugále toda la volea de revés, capaz de tirar toda la derecha. ¡Ah! ¿Qué haces? ¡Que vino, vino! ¡Es buenísimo! ¡Anda, anda, anda! ¡Que cae, que cae, hija de puta! ¡No caes! ¡Está, está, está acá! Lo puncho, como has dicho. Eso. Dale. Aguantad que le vas a dar. A ver. ¡Ay, sí! ¡La vi venir! Te vi, te vi, te vi, te vi. La vi venir, tío. Voy. ¡Qué globito, nene! ¡Qué globito! Voy. Tu mismo con tu cabeza, con tu karma. ¡No! ¡Vamos, coach! ¡Vamos, coach! ¡Muy buena, muy buena! Ya está, ya tengo clip. Me tendría que ir, ¿no? ¡Ya tengo clip, tío! O sea, está claro que... ¡Ya tengo clip, tío! Ahora cortas ese punto, sí o sí. Te vas a calentar ahora, ¿no? ¡Mierda! Para. ¿Qué otra, qué otra? ¡Ay que perro! ¡Y otra patria hacia atrás hacia atrás! ¡Y otra patria hacia atrás! y se iba Se iba No, 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 la verdad Si UUUUUUUUUUUUU Te escure me persigue Muñeca salio del grupo No lo vi Te faltó un poco más de De punteria De punteria me faltó Paso cerca Joder Así te mato Se iba Yo le regalé dos Me vas regalando un par Es tu culpa coach Cántame Se va Se va Seis uno Si Joder Dale que estás apenas 7 puntos de ganar Ya está ahí Voy Por ti Bien Se veis medio nervioso Porque te he visto Juega Vale, yo creo que claramente El problema ha sido la pala Así que Me la quedo unos días A ver, a ver La voy a probar Aún así creo que mi punto En el segundo Vale por 5 Así que Paul Cambio el resultado 7-5 Derrota Ahora la apruebo y te digo, va Tino Libac nos ha dejado su pala Vamos a poner la prueba En una review muy rápida Para daros mis sensaciones Vamos allá La verdad que he tenido la suerte De probarla Chicos es que hoy está Jimmy ¿Vale? Haciendo la review Si no va a las bolas dentro Es su culpa Vale, como veis La pala tiene una forma Muy parecida A la bahía Entonces Eso me mola Lo que noto es que tiene mucha salida Al ser una goma Yo creo que Más reactiva Entonces lo que veo es que Tengo que ir con cuidado De no pasarme de fuerza Pero A nivel de peso Forma Y tal Es una pala que Me encanta, eh Podría ser perfectamente Una elección para mí esta pala Voy a la volea Y a ver qué pasa Vamos a ver la volea Es un tipo de pala Que me encanta para volear Es que la he tenido unos días No os voy a mentir Y ya la he probado bastante En la volea Solo haciendo El movimiento correcto Sale muchísimo la bola Lo único que diría de Una crítica es Al ser tan reactiva Lo que me cuesta más es bloquear O sea, por ejemplo Si me tiene una bola muy fuerte Yo Eso de quitarle fuerza a la bola Me cuesta más con esta pala Al ser No es que no quiero decir más dura Más reactiva es la palabra Eso sí Para meterle velocidad Es perfecta O sea, es que Si la engancho bien, tío ¡No levanta nada! Vamos arriba, chicos A ver si la bandeja la tengo como tino Un par cruzadas La de tino Y un par de pegadas, va A ver si le pego como leo Aunque sea la pala de tino Una más ¡Uuuh! Mi conclusión para la pala de tino Alibá Es una pala espectacular Me gusta mucho personalmente Es verdad que se asemeja bastante a mis gustos Tanto de forma Como de materiales Como de goma Pero tiene un puntito más Entonces, riesgos que le veo En defensa me cuesta un poquito más tener control que con mi bahía Pero es verdad que en ataque me da un plus de picante Al final creo que se puede valorar La voy a probar un poquito A ver con tino Si me la deja un par de días más Y ahora que viene el verano a lo mejor me animo Exactamente digo Yo creo que Pablo si ve que empieza a fallar del fondo Me hace volver a la bahía Como podéis esperar yo a esta pala de tino alibá Que le voy a poner mucha mucha nota ¿Por qué? Porque se parece bastante a la pala que uso en mi día a día La pala que escogí yo Así que le pondré un 9,5 Se sitúa por debajo de la bahía en mi ranking Podría ser para mí un upgrade el día que aprenda a defender un poquito Y le quiera meter más picante Así que se sitúa top en el ranking De primeras Tiene un rollo parecido a la de Leo Pero como en redonda O sea De primeras te digo Esto es la pala de Leo Voy al mismo puente La misma estética y tal Pero más redonda El peso similar Si que la noto más maniobrable Supongo que por la forma naturalmente Me gusta O sea atrás ya Me está gustando igual un poquito más que la de Leo Punto dulce Igual un poquito mejor y todo Que la de Leo El rugoso En este caso es Creo que añadido con la pintura Es decir La de Leo lo lleva en el propio molde Y esta no Igual es un pelín más blanda Te diría por sensación Pero está gustando mucho Entonces Conclusión un poco Os diría que es tacto Muy parecido a la de Leo Pero creo que soy capaz de moverla un poco más rápido Y me exige un poco menos físicamente Igual Creo que la salida es muy similar Pero creo que esta da un ruido Que te da una sensación de que estás pegándome más fuerte Que esto también mola A ver por arriba Que es donde Creo que por arriba un pelín peor que la de Leo Pero Las sensaciones La verdad que me gusta bastante Me la quedo Me la quedo No, muy bien Bueno, ahora os digo Conclusiones Pala más o menos ligera La bola sale mucho Rugoso Yo creo que más que suave pero suficiente Y palón Aquellos que queráis una pala Yo creo que Que sea polivalente Pero que tenga algo de potencia Creo que Que es esta Y en comentarios Me ayudéis a decir Qué cosas Os sirven a vosotros de referencia Porque a mí me cuesta mucho a veces No olvidéis que todas las palas Que salen en este canal Y todos los productos Los podéis pillar en Padel Market Estoy fino eh tío Estoy fino Con un código de descuento Código de descuento por 3 Se os va a aplicar un 10% de descuento Y pilláis todo lo que queráis La pana de Tino O la de quien queráis Así que nada más Ahora sí Like, suscribidos Gracias a Tino, a Leo y a Nox Por vestarnos en esta pala Por este videazo Y nada más Nos vemos en la próxima No os olvidéis de sacarla por 3 Chao Y nada más